Desde la ciudad de México, al berraco, al berraco de la cubia, 100% Desde la ciudad de México, al berraco, al berraco de la cubia, 100% Desde enterrando las gotitas tropicales, de la fuente Enamorado, quiero estar siempre yo de ti enamorado, enamorado Desenterrando las gotitas tropicales, enamorado De los momentos tan bonitos que pasamos, enamorado Desenterrando las gotitas tropicales, enamorado De la mujer que ha soñado, de la mujer que ha llorado Porque así lo quiso Dios, enamorado Por siempre estaré a tu lado, en canto y ver su anhelado Ven a llevarte mi amor ¡Ay, cómo no! El auténtico embajador de la cubia en México Enamorado, quiero estar siempre yo de ti enamorado Enamorado, para que sea siempre, siempre muy feliz Enamorado, de los momentos tan bonitos que pasamos Enamorado, aunque hayan cosas que dividan nuestro amor Enamorado, enamorado Enamorado, de la mujer que ha soñado De la mujer que ha llorado, porque así lo quiso Dios Enamorado, por siempre estaré a tu lado, en canto y ver su anhelado Ven a llevarte mi amor Enamorado, de la mujer que ha soñado Enamorado, de la mujer que ha soñado Enamorado, de la mujer que ha llorado, porque así lo quiso Dios Siempre invitado, jamás igualado Enamorado, por siempre estaré a tu lado, en canto y ver su anhelado Ven a llevarte mi amor Siempre invitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus Siempre invitado, jamás igualado Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México Sonido, sonido Nancy Plus Y por si esto fuera todo Enamorado, de los momentos tan bonitos que ha llorado Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Gracias por ver el video.